¿Cómo les va? Muy buenas noches. Estamos en debates con ustedes para hablar de personajes y de acontecimientos que marcaron la historia de Argentina y del mundo. No valorado como debía la Argentina en un primer momento, pero sí después resignificado por historiadores y por la revisión que se pudo hacer en nuestro país de este. Una de las figuras más importantes de América, el máximo líder y el máximo referente de aquellos que quieren liderar grupos, provincias, naciones. Estamos hablando de José de San Martín. Bienvenidos, esto es Debates, hoy hablamos de él. José Francisco de San Martín y Matorras nació el 25 de febrero de 1778 en Yapeyú, Corrientes. Sus padres fueron Juan de San Martín y Gregoria Matorras, ambos españoles. José Francisco de San Martín, yo te maldices. Fue el menor de cinco hermanos, una mujer y cuatro varones, y todos los varones siguieron igual que José la carrera militar. Juan de San Martín era capitán del ejército y se desempeñaba como teniente gobernador de Yapeyú. El padre de San Martín ordenó la administración y reorganización de la defensa militar de Yapeyú, que era atacada en forma reiterada por portugueses, charrúas y minoanes. Como premio, fue ascendido a capitán y enviado a Buenos Aires. San Martín está muy chico en las misiones, después pasa a Buenos Aires un par de años, donde el padre tiene destino en el ejército español en la capital del Virreinato, y después logra que le permitan volver a España, donde esperaba el padre de San Martín tener un ascenso y una mejor posición militar. San Martín entra en 1789 al ejército español con apenas 11 años de edad. San Martín se incorpora como cadete al regimiento de infantería de Murcia. Tiene su bautismo de fuego dos años más tarde en el sitio de Orán, en Argelia, combatiendo contra los morros. La carrera de San Martín en el ejército español es una carrera normal hasta 1808, que empieza la guerra contra el mejor ejército de la época, que era el ejército de Napoleón. En septiembre de 1811, San Martín, a los 34 años, dejó el ejército español. Tenía una buena carrera, sin duda, en el ejército español. No tenía mucha perspectiva de tener muy buenos ascensos y llegar muy alto por el hecho de que era americano. En Cádiz conoce a un grupo de hispanoamericanos que se dedica a conspirar por la independencia. San Martín toma la decisión de retirarse del ejército español y venir a ayudar a la independencia de todo el continente. Yo, José de San Martín, juro consagrar mi vida a la independencia sudamericana. En enero de 1812, partió desde Londres en la fragata inglesa George Canning. Junto a él, venían varios americanos, entre ellos Carlos María de Alvear, con quien fundaría una organización secreta, patriótica y revolucionaria, la Logia Lautaro. Y ya en el nombre de algo muy fuerte, Lautaro es el nombre de un cacique araucano que había combatido contra el dominio español, con lo cual claramente es un nombre que marca muy fuerte sus intenciones. Independencia y ganar la guerra. Al llegar a Buenos Aires, se presentó ante el primer triunvirato, órgano que era autoridad suprema en ese entonces. Básicamente lo que él trae es ese capital militar, es decir, esa posibilidad de saber hacer la guerra. Por eso apenas baja del barco que lo trae, el gobierno revolucionario, que en ese momento es el primer triunvirato, le pide que organice un regimiento de granaderos a caballo. El término granadero significaba que era tropa de élite. Él lo crea y lo transforma en una escuela para el resto del ejército. En cuanto a la tropa, él seleccionaba a los granaderos y mandó a reclutarlos en el interior. Algunos en las antiguas misiones guaraníticas, la tierra en que él había nacido, otros en lo que es ahora la provincia de Corrientes. ¿Qué historia la de San Martín, señores? Estamos en nuestra mesa de debates con Alejandro Mareco, periodista. ¿Cómo le va, Alejandro? Bienvenido. ¿Cómo estás? Gabriela Parra, historiadora, directora del Archivo Histórico Provincial. ¿Cómo estás, Gabriela? ¿Qué tal? Gracias por estar. Y Dambián Santa, historiador también. Gracias y bienvenido nuevamente, Dambián. Gracias. Bueno, ahí hicimos una recorrida acelerada de los inicios de San Martín, nacido en Yapeyú. Luego ya de muy chico, partiendo a España. Una historia rara, compleja, ¿no? La de sus inicios. ¿Qué podemos decir de esto? Sí, también es típica de una sociedad de antiguo régimen, donde por un lado está muy marcada con la cuestión de lo militar. Entendamos que San Martín, primero no nace en la Argentina, sino que nace en un virreinato. Y en el marco de un imperio español heterogéneo, unido por lo que es el monarca. Entonces, y los padres son españoles, entonces rápidamente el padre ya cumple funciones militares, que tenían que ver con cuestiones militares, incluso de defensa y de lo que eran las reformas borbónicas. Y posteriormente ir a España también en la carrera militar era como una forma de generar más prestigio, no solo en la persona, sino en la familia, en el apellido. Entonces, está marcado dentro de un contexto en una familia que no es de élite, si lo vemos en la sociedad de antiguo régimen, pero también en el marco de una familia que no es tan poderosa dentro de ese orden de antiguo régimen o social. La idea del padre sería buscar un mejor futuro para la familia, quizás, Alejandro. Es interesante, si uno se pone a sumar los años en que estuvo San Martín en suelo americano, desde la infancia, que se va a los cinco años a España, después viene en 1812, ayúdame si me equivoco, y finalmente parte de Europa en 1824. O sea que está apenas unos 17 años en suelo americano, de los 72 años de su vida pasa solamente 17 años y representa todo lo que representa para este continente, no solo para Argentina. Bueno, y cada vez que buscamos más en los archivos o en las documentaciones que van surgiendo, nos pasa como con todas las figuras, surgen datos nuevos y reinterpretados, ¿no? En el caso nuestro tenemos en Córdoba cartas que son importantísimas, ¿no, Gabriela? Sí, hay documentos que muchas veces en otras épocas, historiadores de otras generaciones, digamos, con otros intereses, nos han puesto en valor, digamos, de acuerdo a la información que nos proveen. Y de alguna manera hay documentos que dan cuenta también de la cotidianeidad, de la vida del día a día de estos personajes que tenían altísimas responsabilidades, como era la figura de San Martín, así como la de otros próceres, y que en el correr de los días debían gestionar, digamos, desde cosas, digamos, desde armar un plan, digamos, como San Martín, ¿no es cierto?, para derrotar al enemigo, al ejército realista y pergeñar, digamos, toda una estrategia de lucha y a su vez tenían que ocuparse de cosas más minúsculas, digamos, como el pasar al retiro a un militar que estaba enfermo, o ocuparse de la provisión de pólvora, de azufre, de ganado para sostener al ejército, ¿no es cierto? Y para todo eso, bueno, se vinculaban con los gobiernos provinciales, en este caso, bueno, en el archivo histórico de la provincia tenemos documentos que surgen de esa interacción, digamos, entre la figura de San Martín y la gobernación de Córdoba, digamos, como reforzando también la figura estratégica de la ubicación de Córdoba, digamos, en todo este concierto, digamos, revolucionario e independentista, ¿no? Córdoba era un paso realmente estratégico hacia el norte, hacia Buenos Aires, hacia Cuyo, entonces Córdoba, así como tuvo una relación muy estrecha, digamos, con Belgrano, al mando del ejército del Perú, también con San Martín, para todo su plan, digamos, libertador. Y ahí veíamos en el informe lo de la conformación de la logia Lautaro, ¿no? Cómo en España hay un acuerdo para volver a América a empezar una empresa que parecía gigantesca, gigantesca. ¿Cómo surge esta inquietud? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo surge esa chispa? Sí, yo creo que tiene que ver el hecho de esto que inicia los procesos revolucionarios en América, que tiene que ver con la crisis que sufre el Imperio Español, con la Zéa de Napoleón, a la Península Ibérica y el tema de que, bueno, el rey está preso, entonces no hay una cabeza. Entonces eso abre la posibilidad, a partir de 1810, en estos territorios, de múltiples variantes a qué hacer en ese momento de coyuntura. Y dentro de eso surgen diferentes proyectos y uno de esos proyectos va a ser el de este logia Lautaro, que busca, más que nada, es bastante revolucionario y busca la idea de independencia, ¿no? O sea, decretar la independencia y que surjan nuevas naciones. Y entonces en ese marco, San Martín va a estar influenciado por esas cuestiones y, bueno, va a encontrar en el territorio rioplatense la posibilidad de poner en práctica esos proyectos que él tenía y que se empiecen a cruzar con otros proyectos, tanto como el centralismo porteño o un proyecto, o sea, otro tipo de proyecto sería el artismo en la banda oriental. Entonces empiezan a jugar en todo este proceso revolucionario que es novedoso en toda esta década y, bueno, San Martín justamente va a llegar al Río de la Plata, como bien dijo, la posibilidad de poder, con sus conocimientos militares que tenían muchos años de servicio, poder plasmarlos en este territorio, ¿no? Que no quiere decir que lo hizo de un día para el otro, o sea, tuvo que buscar aliados, relacionarse con gente, pelearse y, bueno, así fue como logrando esos objetivos, proyectos que él tenía. Y en España él forma parte de jóvenes americanos que estaban integrados y participaban de un movimiento político contra el absolutismo español, digamos. El enemigo en su momento era el absolutismo español, Fernando VII, y la manera en que esta gente había manejado, no solo las colonias americanas, sino también la sociedad española. Iban tres siglos de dominación y había realmente un malestar, porque la independencia no fue producto de una conspiración, fue realmente el resultado de un malestar de los pueblos americanos frente a un imperio, a una corona, que cada vez más se llevaba, se llevaba, espoleaba todas las riquezas que tenía a su alcance y luego allá tenían, por decirlo de alguna manera, hacían una transferencia de riquezas consumiendo lujos hacia otros países productores de las incipientes de industrias de entonces, como Holanda, como Inglaterra. Entonces todo eso genera un malestar que hace carne en jóvenes españoles y jóvenes americanos. Cuando la decisión de volver a las tierras americanas a pelear por la independencia, tiene que ver con la derrota de Napoleón, con que está llegando el regreso del absolutismo español, y es la determinación, llega a casa de Martín con una determinación muy clara. Las logias eran los instrumentos de alcanzar un lugar en la política, pero el propósito era absolutamente la independencia de las tierras americanas. Ese era el objetivo de los que Lautaro, y luego él era la mano militar, la mano diestra, el estratega, el militar capaz, en condiciones de llevarla adelante. Bueno, vamos a ver con qué contexto se encontraba San Martín, contexto político al llegar a las tierras americanas, a este Buenos Aires, que él había dejado de muy chico. El gobierno porteño supo que los realistas intentarían desembarcar en la ribera del río Paraná. Entonces le ordenan a San Martín que, con un escuadrón, marche siguiendo el recorrido que hacía remontando el Paraná a la escuadrilla realista, para que cuando estos desembarcaran, los atacara. Y él carga a la cabeza de sus granaderos. En la mañana del 3 de febrero de 1813, las naves españolas se detuvieron frente al convento de San Carlos, al norte de Rosario. Oculto, con 140 hombres, San Martín los vigiló desde la noche anterior. Cuando desembarcaron, los tomó por sorpresa. El combate duró 15 minutos. Los granaderos superaron a los realistas, les provocaron numerosas bajas y los obligaron a huir. En el combate, San Martín cayó bajo el cuerpo de su caballo herido. El soldado Juan Bautista Cabral, que lo ayudó a salir de ese trance, fue muerto. La importancia que tuvo el combate San Lorenzo, fue que le permitió a San Martín ganar la confianza, a la población de Buenos Aires, que antes tenía desconfianza de este oficial que había servido en España, y foguear a sus granaderos. San Martín estaba ahora listo para iniciar su plan de liberación continental. San Martín nació en la localidad de Yapeyú, Corrientes. Los restos de su casa natal, se conservan dentro del regimiento de granaderos a caballo General San Martín, de esa localidad. Existen otros museos sanmartinianos en Buenos Aires, Mendoza y Tucumán. El ejército del Perú, al mando del general Manuel Belgrano, había triunfado en Salta y Tucumán. Pero más tarde, fue derrotado en Vilcapugio y Ayohuma. A fines de 1813, el gobierno decidió que San Martín reemplazase a Belgrano, y para ello, lo nombró Mayor General. Los dos patriotas se encontraron en una posta en Algarrobos, cerca de Yatasto, Salta. Que se conocieran personalmente las dos figuras, hizo que se transmitieran las mutuas ideas sobre el futuro de la revolución. Belgrano le transmite toda su experiencia de campaña en el Alto Perú, y todos sus años de experiencia en la revolución y en los distintos frentes de lucha, y San Martín lo convence a Belgrano de las ideas renovadoras que él trae de Europa en lo militar y de la necesidad de acelerar los procesos independentistas que son los ideales de la Logia Lautaro, de la que él es la cabeza. La Logia Lautaro desplazó al gobierno porteño y logró que el segundo triunvirato allanara el camino hacia la emancipación. ¿Para qué lo hacen? Para que el segundo triunvirato convoque a una asamblea constituyente, que es la Asamblea del año 13. La misión de esa asamblea, según San Martín, era fundamentalmente declarar la independencia. Y de 1812 a 1815, la Logia a la que él pertenece es la que controla los destinos de la revolución. El problema que él tiene es que cae en desgracia con el máximo referente de la Logia, que es Carlos de Algarvear. Y entonces, cuando él pide ser gobernador de Cuyo, pensando en su plan de cruzar los Andes, se lo dan por casi un ostracismo visto desde Buenos Aires. Pero Cuyo va a ser su base para poder continuar con la campaña de libertador, ¿no? Así es. Hay ahí algo muy interesante, que es cómo se da la guerra de independencia, que en 1815 o en este periodo ya cambia la orientación. O sea, de ir al Alto Perú va a cambiar hacia, ir hacia, apuntar hacia los Andes. Entonces, eso también es un quiebre dentro de lo que es la guerra de independencia, que no fue fácil, o sea, no fue fácil convencer a muchos sectores dirigentes de la revolución de que no había que ir por el Alto Perú, sino que había que orientar los ejércitos hacia los Andes. Lo cual también muestra la capacidad de San Martín y también ahí dice, se pelea con Algarvear. Bueno, no fue todo tan fácil para San Martín llevar adelante ese plan de operaciones. ¿Quién era su socio en la logia? Después se podría transformar en una especie de rival o de freno para él, ¿no? Claro. ¿Gabriela? Sí, eran momentos, digamos, en que tenemos que señalar, sobre todo, como dijeron Alejandro y Damian, que es una sociedad y es una realidad en la que hay todo por construir. O sea, desde lo político, desde lo militar, desde lo económico, porque la revolución viene, digamos, a romper con todo y de pronto, digamos, esta situación genera, bueno, cambios en todos los órdenes, ¿no? Y de pronto también el Virreinato estaba, digamos, este territorio argentino estuvo durante mucho tiempo gobernado desde el Virreinato del Perú, desde Lima. Entonces, el fuerte realista estaba ahí y por eso, digamos, hasta ese momento la estrategia había sido combatirlo desde el norte. Pero bueno, ante la pérdida de Vilcapujea y de Yohuma, entonces hay un viraje y, bueno, y ese viraje costó mucho darlo. O sea, estaba en la cabeza de San Martín, pero bueno, la situación política era muy compleja, porque de pronto era un gran territorio que tenía, digamos, que rearmarse política y administrativamente. Y bueno, hoy en día esas reconstrucciones las podemos hacer, ¿no es cierto?, a través de la vasta documentación histórica con la que contamos en nuestros archivos, no solo en el de Córdoba, sino de todas las provincias argentinas, porque estos grandes próceres, digamos, transitaron todo el territorio que hoy en día es argentina y dejaron sus rastros, digamos, documentaron, digamos, sus acciones y son las que hoy en día nos permiten reconstruir la historia, ¿no? Y Alejandro, estábamos escuchando... Sí, quería apuntarle a Gabriela que hay dos momentos interesantes de San Martín en Córdoba. Uno es en 1814, que pasa el invierno en la estancia de Saldán, unos tres, cuatro meses, es que supuestamente viene enfermo a recuperar su salud, con algunos problemas pulmonares. Hay otra versión que dice que es su excusa para dejar el ejército del norte, porque era un camino inviable a dar la guerra por ahí. Y otro momento, bueno, y se supone que de aquí él ya sale hacia Mendoza a empezar lentamente con el plan de liberación continental, que va a tener un episodio significativo el 9 de julio de 1816 en Córdoba, cuando él viene a encontrarse, desde Mendoza viene a encontrarse con Puyredón, que era el director... Recientemente nombrado director... Recientemente nombrado por el Congreso de Tucumán. Exactamente. Que desde el Congreso de Tucumán, el día que se declara la independencia, se encuentra en Córdoba y finalmente ahí es que le confiere la organización de la campaña y lo nombra gobernador de Cuyo, no sé si exactamente ese día, pero bueno, le da el basamento político y los recursos también para iniciar la campaña de independencia a través de Chile. Y él es un hombre que brega mucho por la independencia, es un activo impulsor en sus cartas a Tomás Guido cuando le dice ánimo que para los hombres valientes se han hecho las empresas, es algo así la frase, porque no tenían ninguna posibilidad de ser tratado como un ejército, como un pueblo combatiente, si no tenían la independencia que lo respaldara, porque en el contexto internacional eran considerados facciosos. Como tropas irregulares, en cambio con la declaración de la independencia si era una nación en armas. Había que consolidar, digamos, de alguna manera ese orden político como para largarse a una empresa, digamos, mucho más ambiciosa, porque necesitaban también los recursos económicos y si los hombres, digamos, más importantes que decidían los destinos de esta nueva conformación no estaban de acuerdo, digamos, con ese plan, él tampoco podía encontrar con los recursos económicos. Sí, que también no había vuelta. O sea, era un momento de la revolución donde en España ya había vuelto Fernando VII, donde se volvió el absolutismo, donde no había un lugar para los territorios americanos que no sea otra que ser colonia. Y donde estos focos revolucionarios que aparecen a partir de 1810 era o triunfaban o perdían. O sea, no había un término medio a partir de la vuelta de Fernando VII. Entonces, era muy importante la empresa, en este caso de San Martín, porque era asegurar la guerra o la supervivencia de la revolución en un marco también de que habían avanzado los realistas en todo lo que era Sudamérica. Tenemos que ver la situación, no desde el punto de vista de Argentina, sino a nivel continental, si no lo podemos entender. Y también en un momento donde el litoral se está empezando a sublevar, porque hay disputas internas de estos proyectos entre federales, centralistas y también la Banda Oriental, e incluso ya van a llegar las disputas con los portugueses que también están invadiendo la Banda Oriental. Entonces, es todo muy complicado y San Martín aparece como, a lo mejor, la vía para apostar a eso, para ver si se logra salvar la revolución. Bueno, después de la pausa vamos a seguir el periplo. Ya camino a Chile, la independencia frente a él, pero con un esfuerzo gigantesco de pueblos enteros, pueblos enteros muertos, pueblos enteros gloriosos y todo lo que significó aquella gesta. Vamos a la pausa, ya venimos. Esto es Debates, estamos hablando de San Martín y detalles por ahí nunca comentados. Dale.